Por supuesto si le escuchamos su despacho, si le escuchamos la parcialidad de su despacho Es cosa de ver los diarios, de escuchar las noticias Vida, 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 Chile, vida Nada se le puede decir La democracia No, si aquí nosotros somos agresivos, no son agresivos ustedes No son agresivos, no son agresivos Ah, pero esto se llama calle Dios para el que cree en la república para todas Público Público Pero la constitución está hecha por otro en el camino Pero no me obligues a creer en algo por el cual yo tengo dudas Yo no, yo sí, yo sí creo en Dios Además del derecho al aborto me preocupa el fundamentalismo religioso Hay que mirar un poquito el mundo y darse cuenta de lo que esta gente provoca Cuando se convierte en poder político Entonces hay que interpelarlo Dios para el que cree en la república para todos Ustedes no pueden seguir imponiendo su visión religiosa a todas las mujeres Simple y fácil Simple y fácil Usted tiene derecho a creer en la ficción que quiera creer Dios, está buena Usted puede, 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 crea Pero no va a seguir matando de asesina porque no creemos en el Dios en el que usted cree Yo no he dicho asesina Eso se está diciendo todo este rato la gente que lleva los mismos carteles que usted Que a su no serán de la misma iglesia Lo que molesta es que cuatro pelagatos estén ahí decidiendo cosas de mujeres Exacto Y los periodistas de medios como Chilevisión no han hecho otra cosa que decir que aquí Hay un empate cuando hay una mayoría que apoya esta ley ¿Qué es la bonita que le dicen? Aquí están representadas todas las posiciones, porque están divididas, porque algunos defienden y otros atacan Falso, 70% de la población apoya la ley de orden Y eso es lo que, y estas son minorías Entonces, dialoguen con las minorías en condición de minoría Y no nos vengan a decir que 50% de Chile son ellos y 50% somos nosotros Y esa minoría es la que sale al público Es la que sale en la televisión, es la que sale en los diarios El cuarto poder, como dijo el caballero El cuarto poder Entrevistan y después no sale nada En los diarios, lo nuestro no va a salir En la tele tampoco va a salir nuestra opinión ¿Por qué? Porque la derecha tiene comprado todos los medios de comunicación, ¿sí o no? Manipulan como quieren Oye, ya Esto va a salir en el clínico ¿En el clínico? Bien, pues cabrón, bien